A una semana de que las festividades navideñas arranquen en las comunidades del país, el Ministerio de Salud lanza una alerta y pide a la población no exponer a los menores de un año, pues el pico de los virus respiratorios continúa muy alto. Seguimos haciendo ese llamado a la prudencia, a la responsabilidad, al valorar, o sea que por un asunto de que yo me la voy a jugar, se puede el niño contagiar y terminar con un cuadro severo que vaya a emeritar incluso un internamiento en un hospital. No queremos que nadie pase en un hospital estas fechas festivas, estas fechas de reflexión. El virus que está circulando actualmente y el que está afectando gravemente a los menores es el sincicial respiratorio, el cual tiene la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Niños a un 100% de ocupación. Este virus afecta a menores de un año, quienes en su mayoría hacen complicaciones respiratorias y requieren de ventilación mecánica o bien oxígeno. La situación se nos está poniendo complicada porque incluso en muchos momentos del día vivimos cierto grado de angustia porque se nos acaban algunos insumos que tienen que ver con la ventilación mecánica y esto pues nos pone a correr. Yo creo que evidentemente la situación nos obliga a decir a los padres que tienen que mantener las medidas de prevención. Según la Autoridad de Salud, el llamado es para los padres de familia para que no lleven a sus hijos a multitudes o centros comerciales, así como a aplicar el constante lavado de manos, el protocolo de estornudo y tos.